Con esta lluvia y todo, ATR vino a cubrir la previa del partido de streamers Argentina-México. Vamos a hablar con los protagonistas y vos lo vas a ver todo acá. Marquitos, expectativa para este partido, ¿cómo la ves? Uf, estamos con mucha ilusión porque entrenamos un montón. ¿Sí? Tengo un resultado, lo voy a decir al final de la nota. Al final de la nota, ok. ¿Se entrena, se prepara? ¿Cómo eligen el equipo? ¿Cómo fue la convocatoria? Y fue medio buscar creadores de contenido. A ver, hay, pero no hay tantos. Entonces armó una lista, ponele 15, 20 creadores de contenido. El cantante, tiktoker, streamer. Y nada, nos pusimos a entrenar hace como 6, 8 meses que estamos entrenando un montón. Ah, bueno, un montón. Yo pensé que no habían entrenado, pero sí, se prepararon. Sí, a ver, con alt y baja. Somos streamers, ¿viste? Nos cuesta levantarnos temprano. Tenemos algún evento, algún viaje. Pero la verdad es que se mantuvo. Increíble. Qué bien, me alegro. ¿Qué pensás vos? ¿Cómo funcionan estos eventos? ¿Qué importantes son para los creadores de contenido? Para nosotros, muy importante. Es contenido original, pleno, nuestro. Y también me encanta que sea fútbol o cualquier deporte. Viste que ahora se está haciendo mucho boxeo. Para fomentar. Porque las pibes se vuelven locos, se ponen a entrenar, mismo con el boxeo. Y me parece muy sano y muy bueno. Qué bueno, qué bueno. ¿Y en qué momento pensás que están los creadores de contenido? En este momento. Cuando salieron, viste que empezaron los primeros youtubers. Que todos decían, ¿qué es esto? ¿Qué es este rubro? Este rubro. Después los streamers, después los influencers. ¿En qué momento pensás que están? Estamos en un futuro, en realidad. Pero estamos en un gran momento. Yo creo que hace un tiempo estábamos como todos medio rebuscándonos. Y ahora es como que estamos todos, cada uno ya se centra más en su contenido. También sé que no me gusta, se dividió un poco lo que es comunidad. Pero potencia mucho la competencia que hay. Entonces está bueno. Gran momento. Qué bueno, Marquitos. Bueno, ahí lo estamos escuchando a Momo. ¿El resultado me lo querés decir? Sí, 4 a 1 vamos a ganar. 4 a 1. Gracias, Marquitos. Guárdenlo. Gracias a ustedes. Fede, ¿qué expectativas tenés para el partido? Y bueno, Argentina siempre. Me gusta, me gusta este clásico. Ojalá se repitan en el tiempo y que los pibes goleen, goleen. Muchos goles quiero. Me dijeron que están entrenando hace como 6 meses. ¿Les crees? Yo les creo, les creo a muchos. Algunos tan lesionados de los dos tobillos como Cocker, otro tan tironeado. Así que la verdad que les creo a los pibes porque el fútbol es el ritual máximo de los hombres. Así que les creo. Les creemos. ¿Qué pensás vos de este tipo de evento que es para los creadores de contenido? ¿Cuán importante es? Desde la primera liga, desde el primer evento deportivo de fútbol, yo me adentré en este mundo y me gusta mucho. Creo que une la comunidad y aparte el deporte nunca sale mal. Es una competitividad sana, así que bancamos. ¿Qué se viene, Fede, vos para este año? ¿Vas a estar en el par en semana? ¿Te venís preparando? Contame un poquito de eso. Sí, recién salí de entrenar, por eso estoy ahí bañadita. Y la verdad que... No es la lluvia. No es la lluvia. Igual me gusta la lluvia. Es como que se lleva a todos los muertos. Pero es una mística distinta. Total, total. No, me estoy preparando a full, entrenando con Enzo ahí en Funes. El mejor entrenador, el entrenador de campeones. Así que no, no puedo fallar. ¿No vas a fallar? ¿Estás ansiosa? Sí, con muchas ganas. Con muchas ganas. También haciendo mucho contenido para YouTube, haciendo un boxeo que nunca había hecho. Así que la verdad, la estoy pasando muy bien. Por más que reciba golpe y a veces no me podía dormir el dolor, la estoy pasando bien. Siempre para adelante, Fede, muchas gracias. Gracias, Federiquita del Norte al Ringo. Teico, ¿qué expectativas hay para el partido? Las expectativas son ganar, primero, el principal. No podemos empatar, no podemos perder mucho menos. Pero como grupo estamos muy bien, estamos muy unidos, nos estamos divirtiendo mucho. Ayer concentramos y estamos muy concentrados, valga la redundancia. Qué bien, qué bien. ¿Estuvieron entrenando? Recién Marquitos me contó que entrenaron bastante tiempo. Desde marzo, creo, abril, marzo. Estamos entrenando a full. Obviamente, algunos un poco más, otros un poco menos, pero todos le metieron en toda la banda posible. Estamos entrenados a full. Qué bueno. ¿Qué pensás? ¿Cuán importante es que ustedes, los creadores del contenido, tengan este tipo de eventos? No, la verdad que está buenísimo. Está buenísimo también darle lugar a toda la escena. Está Masi, está Pablo, tenés al Momo. Es como que estamos todos muy unidos. Y la verdad que está buenísimo el evento. Lástima la lluvia por la gente. Pero bueno, yo creo que lo van a poder disfrutar mucho. Olvidate, lo van a disfrutar igual. ¿Me querés decir un resultado? 3 a 1 ganamos. 3 a 1. Gracias. Nos vemos. Sí, sí. ¿Qué expectativas tenés para el partido? Y Argentina. Estoy a todas con Argentina. Yo soy uruguayo, pero nada, con mis amigos a muerte. Siempre. Me dijeron los chicos que estuvieron entrenando. Pero ¿qué tanta verdad hay? ¿Estuvieron entrenando? ¿Le metieron? ¿Hay algunos que están lesionados? No, sí, hay seriedad. Hay seriedad. Estuvieron entrenando fuerte. Y sí, sé algunos que están lesionados. No puedo dar nombres. Ah, ¿no? ¿De Top Secret? Sí, pero sé cuáles son. Ok. ¿Qué importancia crees vos que tienen este tipo de eventos para los creadores de contenido? Y es algo distinto. Está bueno. El fútbol es un deporte muy lindo y el deporte más visto en el mundo. Así que, nada, agarra mucha gente, mucha comunidad. Qué bueno. ¿Me querés decir un resultado de cómo sale el partido? Sí. 2-1. 2-1. Argentina, por supuesto. Argentina, por supuesto. Argentina, por supuesto. Con lluvia y todo, disfrutamos un partidazo. Y vos lo viste todo en ATR. Aguante, Argentina. Si te gustó nuestro contenido, suscríbete al canal y activa la campanita. Y si querés ver toda nuestra programación en vivo, entra a www.unifetv.com. Sumate a Unife. Sumate un buen día. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!